Y aquí estamos, haciendo patria de a caballo. Sí, señores, a unos kilómetros de aquí, fue donde también se hizo la patria de a caballo. Fue donde se contó la historia que Urquiza vino a cambiar caballos a este paraje. Y aquí están los gauchos de este suelo, los que siguen haciendo patria de a caballo. Y un campo lezana, que les da la bienvenida con su dueño, don Luis Lezana, en el pabellón argentino. Acompañado, nada más y nada menos, que por Rubén, Oronoca, Patás de Campo. Y junto a ellos, está la gente de trabajo, que hacen posible esta fiesta. Un tobián, un overo, un seino. Y aquí, señores, los tropiceros, algunos de ellos que ya estarán atracando reservados. Bienvenidos al encuentro. Está de fiesta Rincón de Logoyá y los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Está latenta la historia. En esta tierra de Urquiza, la fiesta se jerarquiza, si no clava en su memoria. Y aquellos tiempos de gloria que pasaron desde ya, siempre jurando lealtad. Por eso reunidos estamos. Y hoy de fiesta nos encontramos Rincón de Logoyá. Vuelvo a llegarme aquí, junto con mis compañeros y hasta brisa a un lucero que me hace de más feliz. Con ardiente frenesí, he cruzado desde ya, montón de gente capaz. Encontré en esta región, de vuelta, en el fogón por Rincón de Logoyá. Rincón de Logoyá. ¡Gracias!